La piedra en el estanque, sueña el pájaro con el canto de la madre, despertando. Cinco minutos pasaron desde las diez de la mañana, situación económica, mercados nerviosos, seis meses de un gobierno que ha sorprendido muchas cosas, muchos economistas muy cercanos, uno los hacía al gobierno en estos días con críticas, básicamente se quejan del dólar, se quejan del cepo. Vamos a molestar a José Luis Espert, José Luis es diputado nacional por la libertad de avanza, pero además es economista. Hola José Luis, buenos días. Hola, 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 ¿qué tal? Buen día, gran saludo para ustedes de la producción. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, José Luis, primero con tanta experiencia y buena mirada, los seis meses del gobierno de Milley. Sí, yo creo que han sido extraordinarios, la verdad, haber evitado una mega crisis como la que dejó plantada el kirchnerismo, haber logrado déficit cero desde el primer día. Ha pasado desapercibido, lamentablemente, pero se terminó con la bomba de las LELIC, esa famosa deuda remodelada que a muchos les hacía pensar que iba a haber un plan Bónex. Bueno, se terminó con esa deuda, se terminó con esa deuda. Era cerca de 80.000 millones de dólares esa deuda hacia agosto, septiembre del año pasado y hoy es prácticamente cero, inexistente, y lo poco que queda está en manos de los bancos públicos. En tercer lugar, fruto de la combinación de estas dos cosas, del déficit cero y de haber terminado con la deuda remunerada del Banco Central, que se remuneraba con más emisión monetaria, se terminó con la inflación, o por lo menos se ha bajado a niveles insólitamente bajos para lo que es el parámetro de Argentina, muy alto todavía para lo que es un estándar internacional. Para que tengamos una idea, hoy Argentina tiene una inflación que todavía es la inflación de un año entero en un país civilizado donde la gente vive. ¿En un país vecino? Sí, sí, vecino. Claro. Pero claro, se evitó, se bajó la inflación del 1.800% anualizado que la teníamos a finales del año pasado, a un nivel anualizado hoy de 50-60%. Se logró tocar un piso en la actividad económica, ahora abril-mayo, desde el décimo subsuelo, es cierto, desde el décimo subsuelo para la recuperación económica está comenzando, va a costar percibirla en la gente porque es una recuperación desde el décimo subsuelo. Décimo subsuelo en el cual terminamos como consecuencia que evitaron hiperinflación o una crisis como la que dejó plantar el kirchnerismo después del desastroso gobierno que fue el de Alberto Fernández, implica daños colaterales, lamentablemente. Y otra concepción del mundo, otro sistema de relaciones más con Occidente que con impresentables como Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Yo creo que son logros francamente extraordinarios. Ahora al mismo tiempo, para ser equilibrados en esto y no entrar en euforias injustificadas, es el sendero o el norte, el vector, hacia un país normal, hacia un país donde nunca deberíamos habernos alejado y lamentablemente lo empezamos a alejar de a poco hace 100 años ya. Así que veo un gran mérito en el gobierno de mi ley de incriminar en la Argentina esas cuestiones, pero que son de sentido común. Ahora, José Luis, vemos muchos economistas que yo los hacía muchísimo más cerca de tus opiniones y que en estos días andan quejosos con el crawling pay del 2% cuando el dólar no sé cuánta brecha tiene y con el cepo que por qué no se sale. Un exministro diciendo que sale ya el cepo. Ferrer diciendo que esto fue un plan Bónex, lo de los bancos. ¿Qué está ocurriendo en ese colectivo? Mirá, yo, a ver, en primer lugar, yo soy un economista profesional ante todo, además de político, y por lo tanto uno como un economista sensato, bien formado, nunca va, yo nunca voy a empezar a las puteadas contra el mercado, porque el mercado durante una semana te juega en contra, después que durante seis meses no paró de jugar a favor, así que eso para mí no existe. Yo diría, ¿qué dice el mercado? Bueno, esperábamos que el viernes en la conferencia de prensa del ministro de Economía Caputo y el presidente del Banco Central Bausili, básicamente se anunciara alguna fecha muy concreta de terminación del cepo cambiado. Ah, eso es. Eso es el tema. Ahora, como respuesta, si vos querés, a la crítica del mercado por la caída de bonos, la suba del dólar, la caída de acciones, yo diría, la que yo creo que hay que argumentar, la que yo argumento, bueno, nadie dijo que no vamos a terminar con el cepo, el cepo lo queremos terminar ya y ahora, ahora tenemos que ser responsables y tener un poco más de reservas para poder terminar el cepo sin que esto signifique alguna sosura con el dólar, eso es todo. Yo te diría, no hay nadie más convencido que el presidente Milley de que hay que terminar con el cepo y darle la respuesta. Pero con espaldas. Pero con espaldas, bueno, el mercado cree que deberíamos, aún sin espaldas, liberar el cepo o cree que tenemos las espaldas suficientes. Estamos hablando de meses, de semanas, no estamos hablando de que nosotros queremos vivir con el cepo como si consideraba que había que vivir con cepo el gobierno de Cristina Kirchner o el gobierno de Alberto Fernández, eso es todo. Pero para llevarle alguna tranquilidad objetiva a la gente, acá no hay ningún desequilibrio macroeconómico que justifique que el dólar no pare de subir hasta el infinito de acá en adelante. Va a tener un término cuando se termine esta operatoria de pasar algunos bonos del Banco Central al Tesoro y que el Tesoro emita este bono de política monetaria para que se haga política monetaria como corresponde. Otra cosa que ha pasado un poco desapercibida también es que el viernes lo que se anunció es que fruto del déficit cero y fruto que se terminó con la deuda que paga tasa de interés con más emisión del Banco Central, podemos tener por primera vez en años un Banco Central independiente que va a poder dedicarse a lo único que tiene que dedicarse en un país civilizado que es a combatir la inflación y a garantizar la estabilidad del sistema financiero donde la gente tiene guardados sus ahorros bajo la forma de depósitos. Eso comenzó a partir, o el anuncio del viernes es ese también, que comienza a partir del primero de julio como primer día abril, pero desde acá habría que enfatizar, o deberíamos enfatizar que se ha terminado con la deuda remunerada del central y fruto de eso es que podemos volver a tener un Banco Central independiente en lugar del mamarracho que tuvimos durante el kirchnerismo. Sí, José Luis, cayó la inflación muy fuertemente, más allá de que todavía es la equivalente si vos a cualquier país en todo un año de la región, tenemos que acostumbrarnos a que como faltan corregir algunas tarifas y demás, ¿va a haber como una suerte de aplanamiento en esa caída? Sí, 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 es lo más probable porque no solo hay que seguir ajustando tarifas, sino que además va a haber que en algún momento liberar el cepo y eso puede significar que algunos precios suban un poco durante algunos meses y entonces el índice de precios que uno dice inflación sube. Ahora, los motores reales, reales, reales de la inflación, que es la emitición monetaria fruto del déficit fiscal y la deuda remunerada del central, como el déficit fiscal es cero como la deuda remunerada del central ha desaparecido, también es cero, bueno, tendremos algún tiempo de una inflación, digamos, lejos de cero mensual, pero sí, la vamos a tener en este número de 50, 60% anualizado, anualizado. ¿Qué pregunta del millón es cómo acumular dólares cuando se necesitan, pero también se necesitan acumular para salir del cepo? Bueno, yo te diría, el crecimiento económico que nosotros estamos viendo en esta segunda parte del año que hemos inaugurado ahora en julio es lo que va a permitir acumular reservas de manera gradual para llegar a un momento podamos salir del cepo y si no, ya ha comenzado una negociación con el Fondo Monetario que incluye este pasaje de bonos en cartera del Banco Central al Tesoro contra los cuales el Tesoro le entrega al Banco Central este bono de política monetaria para que el Banco Central provea de liquidez a los bancos como ocurre en el primer mundo y a lo mejor el Fondo Monetario nos da cash en un nuevo acuerdo con el fondo que permita salir del cepo más rápidamente que lo que permitiría la acumulación de reservas fruto del crecimiento económico y del crecimiento de la demanda de pesos. José Lizotra, sos un disruptivo en la política, apareciste con la palabra clara sin andar dando vueltas y te he visto manejar debates, diputados y todo, ese cambio, porque no sé si estaba muy acostumbrado en el recinto a decir las cosas de esa manera, ¿te ha traído problemas? Cuando decís, le corto el micrófono, usted ya tuvo su tiempo, ¿se enojan? Uff, mirá, lamentablemente no se filmó, yo no sé por qué no se filmó, debe estar filmada, debe estar filmada en el Congreso, pero pasó esa presidencia, cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que es la comisión más importante que tiene diputados, ese acto, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue ahí después fue de la asunción de mi ley, habrá sido entre el 10 de diciembre que asumí mi ley y fin de año, ¿no? Me parece que fue ahí. Pero ese acto donde yo asumo la presidencia, mirá, fue una cosa absolutamente escandalosa y bochornosa, ya arrancó mal la cosa ahí, pero yo he tenido diputados y diputadas que habíamos puteado, pero puteado, no diciendo, che, tarado, no, puteado, diciendo, mi hijo de puta, ojalá te muera, tus hijos, tu mujer, en la cara, diputados, ¿eh?, diputados. ¿Por qué? Tanto fue el escándalo, bueno, porque estaban como locos, porque estaban asumiendo como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, una persona muy cercana al presidente como soy yo, soy amigo del presidente, hace mucho tiempo, hicimos política juntos en su momento, bueno, y el presidente, en una comisión que se las considera de gobierno, como la de Presupuestos y Hacienda, otras son la Comisión de Juicio Político, la de Asuntos Constitucionales, legislación general, son comisiones típicamente de gobierno de turno, bueno, no lo podían entender, no lo toleraron, y mirá, tanto fue el escándalo ese día, cuando asumí era presidente de la comisión, que quise dar una entrevista a un medio, o varios medios, no lo pude dar, porque me estaban puteando los gritos, los diputados, no, gente, porque eso era una reunión cerrada. Y bueno, y ahí comenzó, sí, a ver, el tema, afortunadamente, yo no he tenido una vida fácil, siempre he tenido que luchar mucho por todo lo que he conseguido, así que a la pelea siempre estoy acostumbrado, y a la discusión y al debate, durante las tres décadas que ya llevo como persona pública, ya me acostumbré, sí, sí, pero bueno, no, la verdad que no me sorprendió, porque ya veía desde hace años cómo es el ambiente kirchnerista con C5N, así que no, 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 lo veo con absolutamente naturaleza, sé que esto es así, esto es así. Lo último que hemos hablado muchas veces, que es el campo, el campo todavía tiene una pata encima, que evidentemente el gobierno estará esperando el momento como el cepo para liberar, pero lo ves todavía creyendo en el proyecto, al campo, ¿no? Sí, el campo cree en este proyecto porque hay motivos para creer en este proyecto, no es que cree de manera ilusoria o naif, pero, a ver, se ha desregulado todo lo que se ha podido, salvo el tema de retenciones, lo que es el comercio de grano, ¿no? Obviamente las retenciones es una cosa que tienen que desaparecer, lo mismo que el impuesto al cheque, lo mismo que las provincias deberían terminar con ese ignominio que es el impuesto a los ingresos brutos, deberían pasarlo por un impuesto a la venta final y terminar con ese impuesto maldito en cascada que es ingresos brutos. Además, deberían eliminar patentes, ¿qué es esto? Que tiene que pagar una fortuna por tener un auto por patente, nada más. En el mundo civilizado prácticamente no se paga patentes, se pagan dos pesos con cincuenta. Acá tener un auto es como tener un trasatlántico, por poco lo que te cuesta mantenerlo, ni hablar, comprarlo, ¿no? Pero sí, yo te diría, el campo, con toda la razón del mundo, está apostando a este proyecto porque, salvo eliminar retenciones, que no lo podemos hacer porque eso se va a hacer con responsabilidad cuando haya superávit fiscal y nos comeremos el superávit fiscal bajando impuestos, y obviamente las retenciones están ahí junto con el impuesto país en el tope de la lista, eso lo tenemos clarísimo. A ver, lo que la gente tiene que tener claro es que, ni más ni menos, lo que el gobierno de Miley vino a hacer y los que lo acompañamos es hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien, donde la política le sirve a la gente, en lugar de que acá, que la política se la ha fumado en pipa la sociedad argentina en los últimos cien años. Y en ese camino nosotros tendremos que corregir alguna cosa para evitar sincronazos, como ahora, o no, pero el rumbo está clarísimo, de ahí no nos vamos a mover. Hemos venido para poner a la Argentina al servicio de los argentinos, basta de que estén los argentinos al servicio de la política. Suena una frase hecha, pero te aseguro que tener la claridad de llevar a la práctica, como tiene el presidente y los que lo acompañamos, se nota día a día que es un gran cambio poner al país al servicio de la gente y no al servicio de corporaciones como la política, los empresarios prevendarios y los sindigarcas, como yo le digo. Nosotros queremos sacar a la sociedad de ese lugar, que sea esclava de corporaciones corruptas, mafiosas, prevendarias, que no le aportan nada al país. José Luis, el abrazo de siempre, gracias. Un abrazo grande, chao, chao, muy buen día. José Luis, expert. Los viernes a la noche, Nacional es tu radio. Nacional da la hora. 10 de la mañana. 20 minutos. Seguí en tu radio. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantás? Te lavas los dientes, desayunás, te haces un café, prendes la radio. Soy Diego Ramos y desde el lunes 8 de julio a las 7 de la mañana vas a escucharnos a nosotros. Vamos a estar en Ramos Generales. En Nacional, tu radio. Mi nombre es Pablo Alarcón. Me gusta el cine, pero a mí me gusta el cine en pantalla grande. Y cuando voy al cine, voy a, por supuesto, a Cines Multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días, con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Hola, soy Julieta. Ivo en Leuquén. Soy Facundo de Bancia. María José, soy de Mar del Plata. Ricardo de Gel. ¿Dónde estás? Llevas Nacional. Con mi familia siempre escuchamos Radio Nacional. Tu radio. Hasta las 12. Pan Casero Nacional. Con el Cholo Gómez Castañón. Pan Casero Nacional. 21 minutos pasaron desde las 10 de la mañana Por favor, si los molesto me callo Perdón Es que me hizo un comentario y tuve que decir Ni hola, ni los buenos días Buen día, buen día ¿Qué programa? Dime Dime tú, Puente de Piedra No, Piedra no Hay un bolero, un puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Se fue por la orilla del río? Por la orilla del río, ya te digo Por el camino verde Camino verde que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de pena las margaritas